¡Aplausos! Entonces, nos interesa mucho su opinión sobre la boda entre Juan Diego Flores y la señora Julia. Es australiana ella, ¿no? Creo que sí. Sí. Creo que sí, no sé. ¿Te parece guapa? A mí sí. Es linda. Es linda. Y es simpaticísima, ¿eh? Muy simpática, muy guapa. Linda, linda, linda. Ciertamente. Bueno, tenemos imágenes de lo que comentaba Carlos. Vamos a ir viendo imágenes de la boda y Carlos va a ir comentando de la llegada de Alan. Es lo que se llama, ponemos imágenes y Carlos en barra. Por eso. No, vamos, nos matamos juntos. No, yo te acompaño. No, no, matémonos de la manito juntos. Vamos de la manito, es obvio. Claro. Yo ya te he dicho que a mí me parece que casarse con el cardenal Cipriani es algo que Dios no perdona. Tal cual. Yo creo. Bueno, pero ahí hay un punto de coincidencia. Tenemos un primer acuerdo. Hay un primer acuerdo. Porque ese señor Cipriani es un enemigo de, por ejemplo, es un enemigo de toda aquella persona que no es heterosexual. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Y cuánta gente que no es heterosexual va a la ópera y por lo tanto contribuye con la economía de Juan Diego y Julio. Claro. Hay una cosa así. Pero ya tú lo has enganchado Juan Diego con Cipriani. Pero si tú eliges a ese cura para que te case es que tú reconoces una autoridad moral en ese cura. Le estás dando una legitimidad. Yo creo que él reconoce el tema de la iglesia y hay un poco de una colgadera masiva, ¿no? Claro. Todo el mundo va querido ahí, oye, lo de Juan Diego. Ah, se casa en la catedral. El día, manele su cartita nomás. Si no lo caso yo, no lo casa nadie, ¿ah? Claro. Sí. Es verdad, pues, porque... ¿Cuándo fue la última vez que un católico se casó en la catedral de Lima? 50 y pico años. 59 años. Más o menos, sí, sí, sí. Claro. Sí. Y si un católico cualquiera que no es famoso le pide a Cipriani que lo case en la catedral, ¿tú crees que eso ocurriría? Por eso yo luché para que me casara el padre Martín. ¡Oh! Muy claro. ¿Y te casó? No. ¿Por qué? Porque mi suegra quiso que me casara el padre Pablo. ¡Oh! Claro. Pero el padre Pablo también es un encanto. Sí, pues. Pero yo quería al padre Martín. ¿Habló mucho el padre Pablo? Se robó la boda. No, se robó la boda. Hizo chistes. Ese Carlito, güey. Se ponían los anillos. Buen chico. Sí. Me fue el... Carlito, buen chico. Qué pesado. Sí, sí. Mirá. Qué pesado. Un chiste. Sí, sí, pero no. Tipazo, Pablo. Es un tipazo. Tipazo, un tipazo. Lindo. Lindo. Bueno, vamos a ver imágenes de Papá Pan llegando a la catedral. ¿Qué es eso? Es el momento que yo te comentaba. Sí. Miren ese saludo, ¿no? Parece su boda, en realidad. Parece su boda. Parece que se va a casar él. Deberían agarrar esas imágenes, ¿no? Editarlas y ponerlas para Peck. Claro. Miren, qué exitoso el gobierno. Claro. Y está peinadito, planchado. Peinadito, todo. Sí, sí. El terno. Todo perfecto. Taipá. Sí, Taipá. Pero la gente gritaba. Parece un concierto así. La gente gritaba. Marc Anthony, Brian Adams. Es verdad. No, pero de repente la gente le grita porque ha subido el pan, ha subido la leche. Claro, claro. Pero tú no sabes por qué está gritando. Uno no sabe por qué. Uno no se entera. Es la inflación, claro. Ese efecto, pero ese es el efecto de la tele, pues. Entonces, pones esas imágenes nomás y ya las pones así como... Claro. Así fue, este es el país al que vamos a llegar. Bueno, después hay otra imagen de cuando un camarógrafo se cae. Vamos a ver, por favor. ¿Un camarógrafo se cae? Parece, no sé, eso ha pasado. No, yo creo que ese tipo ahí por interno le dijeron, chochera, una quincena más sin pagar. Sin cobrar. Se desmayó. Claro, una quincena más sin cobrar. Se desmayó el miércoles. Ya está, ya está. ¿Qué hago? Tenía migraña, tenía migraña. Mal, mal. Además, tenía migraña. Pobre, pobre tipo. No, de repente hay otra versión, ¿no? La de... El tipo dijo, bueno, porque tú sabes, han habido cámaras de todo el mundo. Sí. Tiene una cosa que tiene un poco picón, ¿ah? No, pero yo sí le tengo onda, Juan Diego, Lucina. No, yo estoy picón. Bueno, oye. A mí me gustaría casarme en la catedral. A mí me hubiera gustado que me invitara. Pero ¿sabes qué? La otra versión que podríamos elaborar es que el tipo... ¿Por qué se cae el camarógrafo? Claro. Cámaras del mundo entero. ¿Quieres ser famoso? No, me caigo y voy a cobrar este seguro social. Ya sea, obligado. Por favor. Me lesioné. Claro, me lesioné. Ahora, hay una cosa que me preocupa. Cuando avanza la novia, está el vestido, ¿no? Que cae. El velo. De 10 metros. Y hay gente que está cortando el vestido. Está pirateando. Pirañas. Hay una piraña que está sobre el vestido. Yo creo que el camarógrafo también se pudo haber caído, ¿sabes por qué? Porque estaba haciendo castañeda las obras. Claro, han parchado para la foto. Claro, claro. Uy, justo ahí me debiste pisar, tío. Claro. Que ese vestido es una cosa increíble, porque tú ves el velo y la novia ya está allá en el altar, ¿eh? No, no, el velo llegó hasta Miraflores. Hasta Miraflores, todo el zagujón. Una pista de patinaje, ¿no? Todo el zagujón, sí. Estaba de blanco, había caído nieve. Ahora, Carlos ha denunciado esta noche que el cardenal Cipriani habló en inglés. No en latín, no en español, en el inglés que habla ton. Tal cual, tal cual, tienes que verlo. Veamos si eso es verdad. Y ahora quisiera decir unas breves palabras en inglés, sobre todo atendiendo, para que tu papá, Julia, me entienda. I will just say a few words in English. For a Christian marriage, it is a real supernatural calling, a great sacrament in Christ and in the church. And at the same time, it is a permanent contract. El papá decía, no lo entendía, y el español no entendía más. Sí, el papá decía, no me ayudes, compadre. El papá decía, ¿qué está hablando? Es un idioma, no conocemos. No, además, fue como una sentencia, ¿no? Sí. Yo quisiera decir una, para que el papá me entienda. El papá estaba asustado. No, ¿sabes qué es, Jaime? Ahí se confirma tu teoría. En eso estamos medularmente de acuerdo. ¿Cuál es la teoría? Medularmente de acuerdo, ¿ah? Sí. Pero mi teoría es que lo que Cipriani ha hecho es un mensaje al revés. ¿Tú te acuerdas de chico que agarraba los discos y había mensajes ocultos? Sí, había un mensaje diabólico. Claro, entonces ha sido realmente como el inglés de Cipriani es un mensaje al revés. Claro. De un disco. Entonces el papá estaba así como diciendo, claro. Está amenazando. Claro, claro. Está amenazando. Claro. Claro. Qué cosa. Y ahora, imagínate que Juan Diego se hubiera casado con una japonesa, ¿qué hubiera hecho Cipriani? Olvido. Fujimori daba el mensaje. Fujimori daba el mensaje. Claro. Claro. Ahora, ¿qué cosa tiene en la cabeza? Hay un campamento de la Farca ahí abajo. ¿Qué cosa es eso? Una maquetita del obelisco. Es una maquetita del obelisco. Es una cosa enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Una maquetita ahí. Pero el inglés es sensacional. Pero ¿guardarás algo ahí abajo? En serio, ¿habrá algo ahí? Sí, habrá algo, pues. ¿Qué puede haber ahí? Unas cosas ahí. O un monaguillo enano. Dictando, sí. En inglés, ¿sabes? Un minitongo. Puede ser. Pero mira eso, mira eso. A ver, a ver. Sí, oye, realmente. Es una cosa increíble, ¿no? Sí. Yo me pongo eso en la cabeza. Lo puedo pensar, hombre. No, yo sin ponérmelo ya no pienso. Veamos más imágenes del casamiento. Los recién casados muestran los alíos a Alan y Pilar. ¿Por qué Alan y Pilar? ¿Desde cuándo son amigos? ¿Por qué? ¿No? Además, cuenta con su aprobación. ¿No? Claro. Alan, no sé, hay que ver las imágenes porque están... Sí, veamos las imágenes, por favor. Mira ahí. Además, está Castañeda también, ¿no? Sí, Castañeda, el alcalde, el presidente. Ah, está Castañeda, sí, claro. Circón ruso, le dicen. ¿No será de circón? Sí, ¿no? ¿No será de plástico? Es como un especialista en el tema. Alan, ¿no? Claro, Alan. A ver, a ver. Claro. Ahora, también es curioso porque Alan ahí pasa del cardenalo que lo felicita y es bienvenido a la catedral, pero Alan es un señor, pues, que tiene un hijo con otra señora. Claro, hay todo un código así muy... ¿No? Muy doble moral, pues. Doble moral, ¿no? Pero es presidente y entonces ya todo se le sacrifica. Pero es un código muy nuestro, además, ¿no? Nuestro. Debajo de la axila, solapa nomás, hay que hacerlo. Claro. Porque habría que poner ahí el cartelito, ¿no? Estás contento, ¿no? Pero si... Pero la verdad, es lo que yo pienso, lo que tengo ahí muy claro. Claro. Yo tengo la impresión de que a ese lugar solamente podías ir si eras muy famoso o muy poderoso, pero no, esta no era una boda para los plebeyos. ¿Tú crees? Ni para los agnósticos. ¿A ti de verdad no te invitaron? No, no me invitaron. ¿A ti sí? No, dices que a ti sí. Sí. Y a mí no me invitaron, ya ves, confirmado, era un lugar para los famosos. Y si te hubieran invitado, ¿hubiera sido? Ah, pero claro, si estaba divertido. ¿Hubiera sido? Pero obvio, y ya... Pero ¿cómo te hubiera invitado? Otro show, de ahí sale otro show. De ahí salen diez años de show, mira. De verdad, de ahí salía un monólogo estupendo. Claro, hay diez años de show. Sí. Obvio. ¿Y hubiera sido como con corbatita micha, sí, o no? No. No, usualmente ya no me cierran las camisas, ya no. No, no. No, no hubiera dibujado una corbata a lo mejor. Claro. Sí. ¿Me hubiera sido o no? Sí. Yo siempre he tenido la ilusión de entrar a la catedral, pero vestido de novia. Ah, claro, claro. ¿No? Sí. Y pedirle a Cipriani que me case. Pero que me case con un hombre. A ver, a ver, que tenga coraje. Yo quiero ser tu paje. Me encantaría. ¿Sí podemos? Me encantaría. Qué lindo. Y esta cosa está como, ¿cómo anda? Oh, sí. Oh, sí. Y el vestido sería... No, es que está como teniendo... Es así como, es mucha onda. Es mucha onda. Y me pongo algo acá en la cabeza, ¿o no? Como si... No. Bueno. Si voy a ser la novia, no. No te pongas nada en la cabeza, ¿no? No. O sí, porque hay que protegerse. Claro, pero bueno. Claro, de repente llueve, te despeinas y todo. Claro, claro. Claro. Y quién sería el... ¿Con quién me caso? A ver, siga. ¿En qué momento comenzó su problema con la iglesia? De muy chico. Dígame, paciente. De muy chico, doctor Max. Bueno... El mío comenzó en el colegio, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, porque yo estoy en el colegio de cura. Claro. La incongruencia andante, ¿no? Sí. Te siento lejos, oye. Te siento distante. Ah, no. Vengo de nuevo. Ven tú, ven tú. Tú puedes venir. Sí, cómo no. Claro, porque es un tema de a dos. No es un tema que uno da solo los pasos. Los pasos van de... Claro. Y nos podemos como... Y ahí está, se saluda nuestros zapatos, mira. Un poquito así o no. Somos como amigos, eso. Claro, sí. Oye, efectivamente esta noche terminó muy hot, ¿eh? Hot, ¿no? Saliente, sí. Sí, pero bueno, el tema era Juan Diego. El tema es Juan Diego. Que nos une un... Es más, deberíamos poner los dos... ¿No hay una cámara? Sí. ¿No hay un juntito así? Vamos a ver como la tele así. Los dos así, a ver. Veamos. Veamos. Claro, esto ya es ya... Veamos, Jime, veamos la cima. Por favor, pónganlo, ¿por qué? Estos en el cine, canchita. Vea, yo paso... Tu anillo, ¿cómo estás? Feliz. Muy feliz, muy feliz. Felicidades. Muchas gracias. Muy bonita. Muchas gracias. Ella no entiende nada. Ella no entiende nada. No sabe dónde está, no sabe dónde está. Pero tiene un tema con el anillo. El anillo se lo muestra a todo el mundo. Es poca garantía casarse con un peruano. ¿Por qué? Claro, porque es... Miren, si es de verdad, es de verdad, es de verdad. Nadie puede creer que no sea un anillo falso. Claro. Dicen, oye, pero te has casado con... El padre le habría dicho, te has casado con un peruano. Y el padre le habría dicho, ¿y por qué me vas a casar en Lima, no? Y por qué le hicieron el mensaje en inglés. Claro. Son muchas cosas juntas. ¿Y por qué no canta tongo? Obvio. Claro. Debió hacerlo tongo. Claro. Me gusta esta imagen, ¿no? Está linda, ¿no? Es como muy... Oye, pero mira... Está el huecaso que tengo acá, ¿ah? Bueno, hazte el peinado emo, pues. No va, oye, no... No va, ¿no? No pega, pues no tengo... No pega, no importa. No importa, tú tienes un sex appeal, una cosa natural. Eres sexy porque así has nacido, Carlos. Qué lindo. Oye, está lindo. Mira, mira, me ha costado, mira. ¿Te gusta? Mira que podríamos dormir así, ¿eh? No, además, claro, yo con la nariz esa que te veo, mira así. Claro, y te despiertas y me ves a mí así. Claro, qué lindo. ¿Te parece o no? Es tipo... Sería bonito, haríamos una buena pareja. Son como dos viejas chismosas, además, geniales. Claro, todo el día rascando de alguien, ¿no? Mira, qué hago. Ese tarado, ese tarado, de cualquier famoso, de cualquiera que tenga más plata que tú. Pero lo que pasa es que tú, cualquier raje, cualquiera que tenga más plata que yo, rajamos de ti. Pero lo que pasa es que en tu caso el raje es válido. ¿Y en el tuyo por qué no? No, pues, porque en el mío queda como piconería. ¿Por qué? Claro, en mi caso queda como una piconería. Pues claro, a ti te va bien, entonces, lo mío, este, mal, pues, ves que hago tele mal, entonces... Porque es el rencor del derrotado. Es el rencor. Entonces queda lindo porque seríamos, además, inclusive, matrimonialmente una dupla perfecta. Porque uno complementa lo que el otro no tiene, ¿no? Sí. Pero, ¿quién sería la parte activa? Porque yo lancé la teoría de que cuando dos varones se acuestan, el que tiene la dotación más generosa es el que tiene que hacer la parte activa. ¿Tú estás dispuesto a someterte a esa regla? ¿Tú aceptas que esa sea la regla que va a bendecir nuestra unión? Hay un corte y nos vamos al barco. Publicidad y volvemos. Bueno, nos seguimos, esto no es una entrevista, simplemente mi amigo Carlos Gardos y yo estamos rajando. Un raje total. De la boda de Juan Diego Flores. Del entorno, ¿ah? Sobre todo el entorno. Con cariño, porque... Claro. El entorno. Es un raje de Ibiz Orozco. Con cariño. Claro. Así se se pasa. Con cariño. Claro, claro. Y entonces hay una imagen que podemos ver, por favor, cuando están saliendo de la catedral y creo que retiran a una reportera. A ver. Él ya está como agotado, además. Él está cansado. Está estón, creo. La retiran. Uy, mira, la sacaron. Y justo del 7 del mismo canal. Pero es el canal que está transmitiendo la boda y la sacan así. La zafaron mal. Es más, transmitieron mejor la boda que la ópera. Claro, claro. Rigolento salió una transmisión. Y yo, oye, ponganle, ¿qué pasó aquí? Se esforzaron más para la boda. ¿Y cuánto duró la transmisión? Porque yo sé que tú estuviste viendo. Fue clavado ahí, no sabes. Todas, porque creo que fueron 5 horas, ¿no? La mira, no sé cuántas, pero tú ahí hasta me dormía, hasta el día siguiente. ¿Y habrá tenido rating, tú crees? ¿Mucha gente habrá visto esto? Mira, no sé, así, de hecho. Sí, no, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Más rating que los programas que yo he hecho en la tele, de hecho que sí. Sí, ¿no? Sí, eso sí. Garantizado. Sí, dice. Pero entonces... Sí, dice. Una señora dijo, sí, y esa señora debe ser Ibope. Sí, tiene la razón. Qué enfática la señora. Tiene razón, tiene razón. Debe tener la maquinita. Sí. Ibope les mete, tú sabes, la maquinita en el cuerpo. Un chico. Claro, para mí. Ibopeados. Ibopeados. Está bien, está bien. Pero cásate en la tele, entonces, si casarse en la tele da rating, haz eso. Hay que hacer eso, ¿no? No, no, no. No, pues yo ya me casé ya. Con el padre Pablo. Con el padre Pablo. Claro. Con quien hay más onda. Obvio que hay más onda. Claro, hay mucha más onda con Pablo. Yo no sé si tuviera que elegir un padre con quien me casaría. ¿Quién podría ser? La terna es Martín, Pablo, bueno, si bien, no te voy a poner. Martín, porque con Martín hay un entendimiento natural. Claro, hay como... ¿No? Hay como una cosa un poco más elástica. Elástica. Claro. Y además, este, le gusta la costa verde, entonces... Claro, eso está bueno. Está bueno. Sí, sí, pueden ahí hacer la recepción abajo. Bueno, y después veamos otra imagen de la boda, porque un peruano gallardo que la vio de punta a cabo fue este Carlos Galo, con su suegra, ¿no? Con mi suegra. Con tu suegra. Rajándome. Así debió ser. Así debió ser. ¿Tu boda? Así debió ser. Ustedes no me dejaron. Pero, ¿cómo te iban a dar la catedral? Tú explícale. Mi suegra tiene influencias. ¿En serio? En el clero. Sí, un poco desagradables, pero bueno, las tiene. Entonces, este, así debió ser. Me decía, así debió ser. Sí. Y tú todo el rato ves, así debió ser. Qué pesada que te deje ver la boda tranquila. Así debió ser. Me decía, así debió ser. Qué cosa, qué bienenosa. Y tú le hubieras dicho, pero a ver, ¿dónde te casaste tú? A ver. No, ya, para mí, yo le dije, ¿para qué te casaste? No, pero eso te trajo a ti el amor. Eso me trajo a mí y a mi esposa. Te trajo el amor, ¿no? Igual sin casarse hubiera podido... Es verdad, es verdad. ¿Ya ves? Claro. Pero ella podría decirte lo mismo a ti. Tú te has casado también. Y por la religión, cosa que en estos tiempos no se hace. Cosa que no se usa, ¿no? O a ver, tú no eres religioso, tú no vas a misa. No soy religioso en absoluto. Eres agnóstico, eres ateo. Me cansé. Entonces, ¿por qué haces una farsa de tu vida? Sí, yo he hecho... Yo hice eso y es verdad. Tú sabes que... Sí, yo te lo he hecho en serio. Sí, está bien, está bien. Claro. Entonces, yo hice con Yolanda eso. Por amor a Yolanda. Oh, pero eso es una buena razón. No, tal cual, te lo digo en serio. Sí. Por amor a mi esposa. Sí. Y le dije, oye, por si acaso, yo no soy fan. Claro, pero... Pero si tú eres fan... Para contentarla a ella, ¿no? Pero claro, el matrimonio es una dupla. Claro. Es lógico. Sí. Y si te hubieras enamorado de una mujer que pertenecía a una tribu caníbal, digamos, y te hubiera dicho, te quiero comer un pie, que le hubiera dicho... Que me despelleje. Si es la mujer de mi vida, que me despelleje. Que te coma un poco. Claro. Sí, claro. ¿Eh? Uno se va dando cuenta de los asuntos. Es verdad, Carlos. Por amor, uno hace cualquier cosa. Por amor, ¿qué no has hecho tú? Tú también tenías una mentirilla. ¿Cuál? Pero claro, uno hace... Yo me casé, yo me casé, pero no por la religión. Me casé ante un juez en la corte de Washington. Claro. De origen dominicano. ¿Y por amor? Absolutamente, por amor a mi novia, a mi mujer. Claro. Y después ya tuve amores con el juez. Claro, ya ves. Claro. Después se supo la verdad. Se supo todo. Claro, ahí está. ¿Viste? Es que es así, porque... En los dominicanos. Pero lo hiciste igual. Hay un tema del amor, de oye, el papel y todo. Y después abrimos un poco la puerta y decimos, ya salimos nomás. ¿Ya salimos? Ya, ya está. Ya ves que todos tenemos así un caletón. Es verdad. Pero tengo el orgullo de no haberme casado nunca frente a un cura. Yo no puedo decir lo mismo. Yo digo, tengo el orgullo... Por eso lo he dicho, para humillarte un poco. Sí, claro, claro. Yo le he dicho, oye, ¿no has pasado del amor? Sí, antes estaba todo bien. Pero de nuevo, amiguitos, amiguitos. Sí, vamos a estar. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos. Yo tengo también el orgullo... No me gusta que nos peguemos. No, no me gusta que nos peguemos. Nosotros no. Nosotros somos dos comadres que rajan sucio del mundo. Dos señoras conversaciones. Claro, claro. Vamos a seguir a tanto mal de Juan Diego. Total. Dime una cosa. Y esto de gritar así en la ópera, ¿por qué es un talento tan apreciado? ¿Eh? No lo entiendo. No lo entiendo. Para mí es más difícil ser un humorista creativo como tú, que, bueno, tener una garganta poderosa y estentoria y... eso es un regalo de Dios que no hay que ejercitar. Pero es que él no grita tampoco. Si te das cuenta, habla así. Habla despacito. Claro, siempre está hablando así. Entonces, cuando va a hacer el amor con su mujer, le va a decir, ven acá. Pero con esa voz no se pueden hacer cosas divertidas en la cama. Por favor. No calienta, ¿no? No, pues. A mí no me calentaría. Por favor, Jaime, quítate los lentes. No funciona. No, no, no. ¿Cómo debería ser el discurso? Por ejemplo, a ti, ¿cómo es la frase? Sin palabras. No hay frase. Nada. Hay que hablar, entonces. Hay que hablar con los hechos. Con los hechos, nada. Nada, quítatelo, lente. No, que te los quiten nomás. Venga acá, venga acá. Eso. Claro, claro. No me tientes. No me tientes. Oye, pero esto es así como una cosa... Es bueno, ¿ah? Es bueno lo tuyo de... Sí, ya está. I'm here. Pero así abriendo las piernas tanto. Estoy entregado. Estoy entregado. Y mira, porque los dos además hemos... Públicamente. Dicho nuestra verdad. Es verdad. Frente a un momento... Es verdad. Que para los demás podría ser un poco mentirosillo. Pero no. Sí. Entonces, nos hemos liberado. Es una liberación, decir la verdad. Absoluta. Absoluta. Yo siento que esta noche, como que ha salido del clóset un poco, ¿no? Recontra. Y te juro que siento que nos hemos acostado. No sé por qué siento que me ha acostado contigo. Nos hemos acostado los hemos. Los hemos. Los hemos, así. Yo hemocalgo y tú hemocompleto. Hemocompleto. Claro. Es un pelo, pues. Pero bueno, sigamos rajando después. Vamos, vamos. A ver. ¿Qué cosa ahora hay que viene? Ah, la gente. ¿Cuánta gente, no? Oye, ¿me puedo acostar en tu hombro? Por favor. Pero como elito es. ¿Por qué va tanta gente ahí? Tú también te puedes acostar en tu hombro. Con mucho gusto. Con la cabeza. Oye, oye, Jaime, qué mal eso. Qué malo. Mira cuánta gente. Qué horrible. Mira, cómo se besan. Se están besando un montón. Sí. Qué sucios. Qué cosa. Uno no se debe besar así en público. No, así no. Porque en público no se puede besar así. ¿Y a dónde caminan? ¿Qué van a comprar? No sé. Se están demorando por todos los huecos que hay en la ciudad. Sí. Se van a la municipalidad. ¿Pero salen de la catedral y van a la municipalidad? Sí, ahí están. Otro besito más. Es que si no agarran en todo ese tramo, ya no agarran en seis meses. Por lo menos. Claro. Claro. De ahí a seis meses que la luna de miel. Claro. Oye, ¿cómo apesa tu cabeza? Pero me he lavado con shampoo antes de venir. No, no. ¿Cómo apesa? ¿Cómo apesa? Qué pesada. No. ¿Cómo apesa? ¿Cómo apesa? Estás loco. ¿Cómo pesa? Por favor. Déme el favor. Bueno, qué cosa. Jimena, esto va a terminar mal. Esto termina mal. Yo me he sentido cómodo en tu... Oye, hay como una onda. Sí, una onda natural. Hay un ondo, ¿cá? Hay un ondo. Hay un ondo. Hay una onda. Es más, mira. Que pase el padre Maritini que nos case ya. Y que venga Laura. Ahí loco, marica. De generado. De generado. De generado. Oye, esto es... Pero tú sí me aprietas. ¡Te aferro! Bueno, entonces ha triunfado el amor. Ha triunfado el amor. ¿Ha triunfado Juan Diego? Dos cosas. Juan Diego, la verdad y el amor. Mira, no es poco, ¿eh? Para una noche. Claro. Porque yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué me casé? Porque yo amo a mi mujer y odio a mi suegra. Perdón, yo amo a mi suegra. Pero por amor a tu Yolanda, ¿aceptaste ir a una iglesia y casarte? Sí, claro. Me parece bien. Claro. Y uno hace muchas cosas por amor, como tiene que ser. Sí, dímelo a mí. Pero es cierto. El amor implica siempre una cuota de desprendimiento y de sufrimiento. Absoluto. Y de dolor. Prepárate. De dolor. Ta, 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 ta. Bueno. Bueno, este, Carlos, yo creo que ya, pues, este, esto... Ya está consumado. Ya está consumado. ¿Tienes el teléfono Maritín? Entonces, no se olviden de ir a ver a Carlos, a María Angola. Así es. Es el 1... El 1 de mayo. El 2 de mayo. El 2 y el 3 y el 4. Sí, sí, en el María Angola, yo amo a mi suegra, los espero, compren sus entradas entre el Tigre, chingos. Y, este, yo estaré ahí... No, ahí ya estaremos, ya... Claro, por eso, ¿no? Yo ya estaré divorciado. Y por eso, ya... Y el próximo año espero un libro mínimo, ¿eh? Mínimo. Mínimo espero libro. Mínimo libro. Es con libro la cosa. Si no... Si no... Esta cosa no es así tampoco. No es así tampoco. Claro, eso es mensaje oculto de... ¿No te va a doler? No, 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 no. Acá las cosas son... Porque la televisión es una basura y todo es por rating y todo y acá... Y aquí estamos. Aquí estamos. Y no nos vamos. Y no nos vamos, sí, sí. Y, bueno, ¿algo más? No, lo que tú quieras. No te arriesgues a decirme lo que tú quieras porque ya yo te he dicho qué es lo que quiero y cuáles son las reglas... Las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego. Pero tú has puesto las reglas del juego en base a... Cámbialas tú si quieres. A tu tema imaginario. Porque no... Cámbialas tú. Si tú quieres que el que tiene más chiquita es el que toma la iniciativa. La pastilla y chiquitolina. Ahí vamos, ¿ah? Ya nos entenderemos en el camino. De repente somos como un par de espadachines. Exacto. Exacto. ¿Por qué no? Eh, eh. Claro. No se imaginan. Eh, eh, eh. Pero eso me ha gustado. Los dos como parados saltando. Claro. 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 Y una cierta aflicción. Claro. Y atrás, este, Sara diciendo, chicos, perdónense el amor. Perdónense el amor. Claro. El amor lo perdona todo. ¿Y Tongo podría estar? Cantándonos. Sí. ¡Hey, hey! Tengo una teduca. ¿Calato? No, pues. Se trata de conseguir alguna erección durante la noche. ¡Ja, ja, ja! Claro. De eso se trata, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Por favor. Sí. ¿Y tu suegra qué papel jugaría en esto? Eh, eh, el anticonceptivo. ¡Ja, ja, ja, ja! Un aplauso para Carlos. Así, oye. Gracias, Carlito. Gracias. Gracias. Bueno. Y entonces vamos a la publicidad y después va a estar por acá Juan Diego Flores, que acaba de venir al programa. ¡Ja, ja, ja! Ya volvemos. ¡Ja, ja, ja! Gracias. 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 Gracias.